Ay, 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 latina come oh, la zona americana deja con las ganas sobre el corazón Es un secreto el amor que tengo aquí dentro y aunque partemos el tiempo porque la vida nos separó No ve no sé, no ve no bebé, eso me está matando en la noche, en la noche, me ayuda a ti Yo recuerdo que me ancia con las carras Que de nuestro amor en cualquier pop vídeos es una latina Ay, 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 latina, come oh, la zona americana deja con las ganas sobre el dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!